Vamos a calcular la intersección de una pirámide de un cono y de un prisma con una recta. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí el cono, proyectamos este punto, proyectamos este punto, y vamos a coger un vértice cualquiera, por ejemplo aquí. Bajamos este punto y unimos este punto con la circunferencia mediante dos tangentes. Bueno, aquí tenemos un cono oblicuo, bueno, por ejemplo, aquí hacemos un prisma oblicuo. Planos paralelos producen secciones paralelas, eso quiere decir que si aquí abajo, pues esto, por ejemplo, tiene esta forma, vamos a ponerlo así, oblicuo también, o sea, con una posición aleatoria cualquiera, y aquí abajo, por ejemplo, tiene, no tiene por qué coincidir con esa línea, tiene aquí este punto, entonces tenemos esta línea, aquí una paralela, y aquí otra paralela. De manera que esta línea será paralela aquí a esta, esta será paralela aquí también, este punto. Esta corresponde a este, este corresponde a este, y aquí tenemos una paralela. Entonces decíamos, este punto se corresponde a este, este se corresponderá, tenemos aquí la base, este con este, y este con el de arriba. Entonces, estos tres puntos corresponden a la base, a estos tres, mientras que estos tres corresponden a la altura. Ahora, tenemos este, que corresponderá a este punto, y ahora tenemos este, que... tenemos estos tres, este que sería el tercero, aquí. Está un poco torcido, pero bueno. Bueno, por último vamos a coger una pirámide cualquiera. Entonces, cogiendo también estos puntos, así aleatoriamente, cogemos aquí, por ejemplo, estas aristas para la base, vamos a hacer que ésta coincida con la de atrás, un pentágono irregular, y este vértice cae, por ejemplo, aquí. Tenemos aquí ya la pirámide. Bueno, para que se interprete bien un poco las figuras, le damos un poco de sombra, restaremos esta cara, aquí podemos oscurecer un poco esta de atrás, pero realmente la que tenemos aquí es esta, delante. Entonces tenemos ya ahí la figura. Luego, por ejemplo, vamos a darle aquí una cara más oscuridad, que a esta otra, y a esta una poca. Vamos a darle aquí más todavía. Y a esta un poco. Entonces tenemos la pirámide, ahí con tres caras, esta más oscura, y esta todavía más oscura. Mientras que aquí tenemos esta figura, que es el prisma con esta cara oscura, que es la que se ve desde arriba, por ejemplo. Y por último, el cono, que vamos simplemente a marcar un poco aquí en los bordes, algo de oscuridad, siguiendo la disposición de sus generatrices. Bueno, tenemos esas tres figuras, y ahora rápidamente vamos a remarcar aquí un poco el final, ya que parece que tiene más importancia las líneas de dentro. Esto es visto desde arriba, y estas tres se ven hacia adentro. Aquí también le damos un poco de oscuridad, pues por ejemplo esta cara. Bueno, intersección de una línea con esas figuras, ¿no? O, sí, una línea recta. Bueno, vamos a empezar por la más fácil, por ejemplo, aquí, esta línea que viene por aquí, y vamos a ponerla, por ejemplo, por aquí. Bueno, pues esto nos imaginamos aquí. Esta línea, por ella podemos pasar un plano, y este plano corta a las tres aristas en estos tres puntos. El plano S hacemos que sea un plano proyectante vertical, o sea, cuya traza coincide con esa línea. Entonces estos tres puntos debemos proyectarlos a las aristas que se corresponden, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta arista es aquí la más saliente. Tenemos que es bajar a una vertical esta. Ahora tenemos esta, que corresponde a la más saliente hacia la izquierda. Tenemos, por ejemplo, que es esta. Y por último, tenemos esta arista que corresponde a la última, a esta. Por tanto, la intersección del plano con esa figura es este triángulo. Y vemos que la línea que viene por aquí corta ese triángulo en este punto y en este punto. Por lo tanto, subo ese punto de intersección aquí y subo el otro punto y vemos que la línea penetra por aquí, viene por aquí, penetra por el prisma y sale por este punto. Entonces vamos a remarcar bien. La línea viene por aquí, corta el prisma, entra y sale por ese punto. Viene por aquí. Lógicamente, desde arriba no se ve porque esta cara está detrás, llega hasta aquí, atraviesa la figura y ahora viene por aquí. Bueno, pues esa sería, entonces ya vamos a marcar un poco más la figura que al haber remarcado tanto las líneas interiores, les decíamos, pasa por, como viene de abajo hacia arriba en esta dirección y sentido, corta la línea de atrás en ese punto, no se ve desde aquí al punto de corte, luego pasa por esta arista. Estos tres puntos son los que hay que bajar, o sea, una vez que tenemos aquí las tres intersecciones, tenemos la intersección A, la intersección B y la intersección C. Entonces, A hay que bajarlo aquí, A1, B, que tenemos B1, y C aquí al final, que lo bajamos aquí, C1, 2, 2, 2. Bueno, pues esa sería la intersección de la recta con el prisma. Si ahora, por ejemplo, hacemos la intersección con la pirámide, pues hay otra técnica. Vamos a hacer, entonces, aquí, por ejemplo, una línea que viene por aquí, y vamos a hacer, por ejemplo, que venga por aquí. Así. Bueno, pues esta línea lo que hacemos es obtener su traza horizontal, que es donde corta al plano horizontal, bajamos una vertical y corta aquí. Bueno, este es un punto de intersección. Bueno, también podríamos, si queremos prescindir de esto, vamos a dar lo mejor como aquí, porque es más rápido y más fácil. Entonces, directamente, cogemos estos puntos, otra vez el plano proyectante vertical. Entonces, este punto corta a esta arista aquí. Este punto corta a esta arista aquí. Este punto pertenece aquí a esta arista. Este pertenece por aquí a esta arista. Y este coincide con el de atrás aquí. Eso quiere decir que la sección pentagonal viene por aquí. Por tanto, como ya tenemos esta sección pentagonal, vemos que la línea que viene así corta aquí en este punto y corta la salida en este punto. con lo cual, efectivamente, ya sabemos que esa es la zona de entrada. La zona de entrada para la recta y esta la zona de salida. Y si ahora representamos aquí, proyectamos este punto, pues este es el punto de entrada y este el punto de salida. O sea, que desde ese punto de salida ahí sale la línea y entra por aquí, pero este trozo está detrás discontinuo, entonces viene por aquí. Bueno, pues eso efectivamente es la intersección de la recta con el plano. Y vamos a hacer otro método, pero bueno, lo dejamos un poco a nivel intuitivo. Si yo, por ejemplo, alineo este vértice con el punto de intersección, así viéndolo a posteriori, esta cara corta a la línea que intercepta la cara en un punto. Por ese punto va a pasar el plano, el plano que pasa por la recta y por el vértice. Entonces, ese plano corta también aquí debajo en este punto y se tiene que estos tres puntos están alineados. Entonces, el tema es y ya lo aprovechamos para esta figura. Si yo tengo la intersección de una figura, por ejemplo, un cono, ya que aquí no tenemos aristas, aunque bueno, también podríamos hacer sin tener aristas, considerar el plano de corte que pasa por la recta, también lo podríamos hacer así, pero bueno, lo vamos a hacer de otra manera. aquí tenemos una recta. Esta recta corta al plano del suelo, al plano horizontal en un punto. Entonces, lo que hacemos es simplemente cogemos, por ejemplo, un punto y calculamos aquí la intersección. Entonces, un punto alineado con V, un punto de intersección y tenemos que, bueno, este no corta, vamos a imaginar que corta aquí. Unimos con este punto, corta en este punto y en este a la base. Entonces, unimos con el vértice y tenemos punto de entrada y punto de salida. Bueno, pues esa sería otra forma de hacerla. Vamos por último a verla aquí. Entonces, hagamos la línea, por ejemplo, vamos a hacer esta línea que viene por aquí. Tiene aquí la traza y ahora, por ejemplo, viene por aquí. a su uno, a su dos. Entonces, sabemos que corta en el plano horizontal aquí. Es el punto que llamaremos I. I uno, I dos. Bueno, y ahora decíamos que cogíamos un punto cualquiera para saber dónde queda el plano. Entonces, si yo, por ejemplo, cojo aquí este punto, voy a coger este mismo, entonces, al alinearlo con V, esta línea, bueno, aquí no se ve muy bien, vamos a coger, si eso, otro más alejado. Vamos a coger, por ejemplo, este. Entonces, alineo el vértice, este punto, lo bajo aquí, y ahora alineo el vértice aquí. Bueno, ¿qué quiere decir eso? que corta aquí, por tanto, ahora tengo este punto, es este de aquí, o este de aquí, que era el que habíamos cogido al final. Eso quiere decir que el plano tiene la traza aquí. Entonces, como tiene la traza que corta a la base en estos dos puntos, los uno con el vértice, y me corta la recta anterior en ese punto y en este, con lo cual, esa es la intersección. Subo esos dos puntos también, los subo aquí arriba, caerá aquí, y este punto caerá aquí. Entonces, la recta de intersección viene por aquí, entra por ahí, y sale de este punto, y por dentro esto discontinuo. Bueno, pues esos serían los puntos de corte con el cono. Podríamos hacer eso con cualquier punto. Si yo, por ejemplo, ahora cojo otro punto, vamos a coger otro punto, por ejemplo, este, este punto. Lo alineo con el vértice y corta aquí. Este punto viene aquí. Lo alineo con el vértice y corta aquí. Bajo este punto y veo que ahí tengo otra vez otro punto de la traza. Trazo la traza y otra vez el mismo procedimiento. Al final, el plano S corta el cono según esta línea y según esta. Bueno, pues esas dos líneas cortan a la recta en este punto y esto. Entonces, la línea sale por aquí, entra por ahí detrás, hasta ahí. Bueno, pues esa es la intersección de una recta con distintas superficies radiadas. Radiadas son aquellas que se pueden construir a partir de un radio. Si cogemos un punto y se mueve, tenemos una superficie cónica. Si la base es líneas rectas, pues tenemos piramidal y si este punto va al infinito, se mueve siguiendo una superficie cónica o una superficie prismática. Así lo hace mediante líneas poligonales. Aquí tenemos varias radiadas. El cono, superficie, en este caso, oblicua y luego estas dos figuras irregular, la pirámide también oblicua, ya que este vértice, bueno, al ser irregular, pues la simetría ya hace que realmente esto vaya a ser oblicuo, ¿no? Y luego esto, pues otro prisma, prisma oblicuo, ¿no? Bueno, intersección de recta con tres figuras distintas. ¡Gracias!